Hola amigos de YouTube, amigos, hermanos, Dios les bendiga a todos Vamos en este día a compartirles a todos ustedes un nuevo tutorial, una canción de adoración Ven, Espíritu, ven Y vamos a hacerla en la nota de Re Mayor Vamos a tocarla, lo más sencillo que sea posible para que ustedes se la puedan aprender todos Esta canción es algo, un ritmo suave, una balada Ya ustedes, si quieren meterles un dual, un string, algo más pueden hacerlo, o un pad Algo suave En este caso me llama mala atención este sonido a los coros de adoración Bien, entonces vamos a hacerlo en este tono Y luego al empezar la canción empieza Ven, Espíritu, ven Yo la voy a tocar primero y luego les explico las notas y como yo la toco Y lléname Señor con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven Y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, resábrame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, resábrame Señor con tu poder Bien, como pudieron ver la canción es muy sencilla Las notas también son muy fáciles Voy a hacerle, vamos a hacerle en esta inversión de Re Para que nos quede más fácil para pasar a Si menor Yo hago este Si Menor así con La O si quieren hacerle octavía muy bien Si me parece como, suena algo un poco mejor Entonces, vamos a hacerlo Aquí hacemos un La con Fa sostenido, un con Do sostenido, perdón Espíritu, Espíritu, ven Si quieren hacer Si menor o Re Si con Re Y lléname Fa sostenido, menor Señor Un Sol invertido Con Aquí hacemos un Mi con Sol sostenido Con tu preciosa unción Para caer a La Con tu preciosa unción Si, nuevamente repite Ven Espíritu, ven Y lléname Señor con tu preciosa unción Me apuesto Sol La Acabamos de mejor Purifícame Nuevamente y lávame Si menor Renuévame Fa sostenido, menor Besábrame Señor Sol mayor Un Si con Un Sol, perdón Con Fa sostenido Purifícame Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Ya aquí no hacemos el Mi con Sol sostenido Sino la Te quiero conocer Va a terminarlo Señor 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 Te quiero conocer A veces que repita Señor Te quiero conocer A veces eso se quiere allá Señor Te quiero conocer Señor 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 Te quiero conocer Señor Aquí hice un Sol, Sol, caía Sol, menor Para caer otra vez a Ré Bien, espero que les sirva a todos ustedes y que sea de grande bendición, que se lo puedan aprender para que se compartan entre ustedes y que el Señor Jesús les bendiga.